Cuando nos referimos a Jesús, normalmente integramos su nombre y le decimos Jesucristo. El riesgo de unirlo es que podemos perder el significado de la segunda parte. Jesús es el Mesías. Jesús es el Cristo. En el Evangelio hay una bonita referencia a ese título cuando la samaritana dice lo siguiente, sé que va a venir el Mesías, el llamado Cristo. Cuando venga, nos lo desvelará todo. Jesús le respondió, yo soy el que está hablando contigo. Jesús es el Mesías. Jesús es el Cristo. Es el ungido del Padre. Si recorremos hacia atrás la historia de la salvación, sabemos que Dios a las personas más importantes las unge. Unge al Rey. Unge al profeta. Unge al sacerdote. Cuando Jesús es llamado el Mesías, el ungido, aglutinamos en ese título todas estas tareas de Jesús. Él es el profeta. Él es el Rey. Él es el sacerdote. Jesús dice una palabra ungida, es decir, una palabra que tiene poder. Él es el profeta. habla de parte de Dios y habla delante de Dios. Pero también Cristo es el Rey del Universo. Cristo gobierna con unción, es decir, gobierna con el poder de Dios y gobierna con amor. Pero también Jesús es el sacerdote, es decir, santifica a sus hijos, santifica al pueblo de Dios. Y también Él permite que nosotros compartamos su título sacerdotal, porque con Él podemos también elevar plegarias y sacrificios a Dios nuestro Padre. Tenemos que agradecerle a Él que haya querido compartir con su iglesia la grandeza de ese título. Y ahora, tú y yo, podemos llamarnos cristianos. Nos podemos decir ungidos solo por regalo y gracia suya. Cristo es el Mesías. Cristo es el Hijo de Dios.